Con mucha prisa llegó a su casa y una escuadra él se bajó Y en su mirada mostraba rabia, era un sicario y esto pasó Minutos antes le sonó el radio y le informaron que a su patrón Unos cobardes lo secuestraron y del rescate él se encargó Solo con su arma se fue a la sierra, pero en caliente raza juntó Sabía que el hombre no era fácil, pero imposible menos viejo Fue preguntando rancho por rancho y a su manera él se informó En calentadas y varios cachazos con la guarida muy pronto dio Por monos juntos, por todos lados, no quería pañas, ningún error Quería que el jefe saliera vivo, tremendo chasco que se llevó Miró una cara muy conocida que estaba al lado de su patrón Era un amigo que lo estimaba, era el mero secuestrador Se quedó quieto por un momento, dándole vueltas a la situación Sacó una escuadra de la cintura y a su amigo un tiro le dio No quiero lacras en estos jales, es el mensaje que él nos dejó Ya no es sicario y sigue en el cártel, ahora es socio de aquel patrón